una torre. De hecho, Serpid ha lanzado el minero detrás del lanzarrocas para forzarle a que la roca la tire en otra trayectoria, pero no ha sido suficiente. Los puntos de salud del minero no han sido suficientes como para poder distraerlo por mucho tiempo. Bueno, pues nada, ya me comunican que está a punto de comenzar la segunda partida. De aquí puede salir un empate o puede salir el finalista. Y ahí ya, veneno bastante pronto. ¿Qué os parece, chicos? Bueno, esa princesa que no la habíamos visto antes. Con lo cual, parece que estamos jugando aquí mucho con el factor psicológico. Puede que Termisfa estuviera esperando a esos esbirros y, aparte del veneno, aparte de la descarga, que quiera reforzar su mazo para hacer frente a unidades aéreas. Serpid añade y pone el elixir. Y yo creo que Termisfa antes no tenía el horno. Confírmame, lo ha robado. Creo recordar que sí tenía el horno. Y ahí está la misma jugada de Termisfa, utilizando el minero para acabar con el con el recolector. Pero esta vez no le ha salido tan bien, porque casi no le ha podido bajar salud a ese recolector. Bueno, pues nada, aquí vemos, ambos no están abusando en demasiado. Ojo, esa princesa con un posicionamiento muy ofensivo. Lo que pasa es que hay que cubrirla. Los espíritus de fuego se han hecho con ella. Mientras tanto, aquí vemos a la mosquetera cubriéndose. Más veneno, la verdad es que para haber pasado un minuto y quince segundos, esa torre inferior derecha azul está bastante tocada, Álvaro. Sí, ya ha sufrido bastante daño. Serpid coloca otro recolector de elixir, se está preparando para el final. Tiene que descubrir todavía muchas cartas. Y minero para frenar. Minero, no sé yo, le ha pillado ahí un poquito de improviso porque quizá no sea la mejor solución, pero bueno, esa mosquetera parece que va a frenar todo lo que pueda venir por el otro lado. Y ahora ya sí que Serpid debería poder generar elixir más rápido que su rival. Bueno, pasivo. Ahí lo vemos, con un zap. Ese minero que ha sido interceptado por el minipeca. El minipeca ha interceptado también por su lado por los espíritus de fuego. Y ya tenemos todas las cartas reveladas. A Serpid le falta la carta sorpresa. Yo creo que en la anterior partida ha esperado a este último minuto. ¿Qué es tuyo, Arti? Vamos a ver, empieza ya el doble delixir. Tesmifa con ese mazo que hace una estrategia bastante igual a de Serpid. No sé cómo va a salir esa princesa que va directamente a pegarle a la torre. El minipeca acaba con ella tú fuera de aquí. Este es mi barrio. El veneno por parte de Serpid ahí para pegarle al horno, para pegarle a la torre, para pegarle a todo. Ese minipeca que sobrevive. No, se va a morir justo antes. El daño de Serpid no es malo, pero esta ventaja, el de... Ternista tiene ventaja en el daño. Ese minero ahora al otro lado, no sé si lo esperaba ahí. Serpid va a acabar con el recolector delixir. No quiere que lo tenga todavía esa carta que no sabemos. Tal vez era algo para contrarrestar al lanzarroca. No lo sabemos, pero sigue ahí sin desvelarse. Ese minero para acabar con la princesa, que no va a llegar, no va a darle a la torre. Esto no va a ser daño para Serpid y Termisfa, que le ha tirado el veneno a la torre y ya está por debajo del mil de vida. Vuelve a mosqueteras. Va a ganar la de Termisfa. Tiene más vida. Y otro horno ahí defensivo. Esta partida se va a ir muy larga porque todavía hay demasiada vida. Están defendiendo los dos muy, muy bien. Cartas muy similares. Se podría decir prácticamente que es un mirnor. Tienen prácticamente las mismas cartas. Vemos que la última ronda descarga, por lo que, si no me equivoco, quitando esos guardias por esa princesa, los mazos son iguales. ¿Y ese mago de hielo? Sí, la princesa, sí, efectivamente, pero el mazo es igual. Simplemente jugado de otra manera. Tiene cartas suficientes, en verdad, para poder hacer counter. Y vemos que Termisfa ha decidido renunciar a Lanzarrocas, ya sorprendido una vez, y ahora va a jugar con lo clásico. Ese minero que está atacando ahí dentro del veneno, ralentizando a todas las unidades dentro del círculo y recibiendo muchísimo daño ahora en la torre Serpid, que la tiene a menos de 250. Ese minero que ha sido muy, muy bueno. Ese daño el veneno lo ha dejado ya solo a 200 de vida Serpid, que tiene que atacar, pero decide. Acabar primero con la princesa, el minero que va a morir, el mini P.E.K.K., que puede sobrevivir, pero otro mini P.E.K.K.A. para instalar los espinos de fuego, que no son suficientes. Va a morir ese mini P.E.K.K.A., esa mosquetera la va a instalar con algo. No, le deja que pegue a la torre. El veneno, muy ofensivo. Ese héroe es un mucho daño, pero parte de Serpid. Puede ser un problema para Termisfa, está muy baja la torre de Serpid, aún así, 61 de vida, 45, sabe que se ha acabado. Va, la princesa va a arrebatar, pero va a ser el veneno. Y va a ser el 2 a 0 para Termisfa, que se va a la final. Bueno, un aplauso por favor. Tenemos segundo finalista y la verdad es que a veces...